Lo siento pero Pedro Infante hoy vuelve a la serenata Tinta sangre sucia y yo en la tercera planta Por Elizabeth Taylor y sus labios escarlatas Sosteniendo un Taylor May me siento en Puerto Vallarta Am System Magazine les agujero la solapa Estoy leyendo en Yiddish, bombardeamos sus fragatas ¿Quieres acento en whiska? Pues vengo de Manablanca Y hay sangre de policía adornada en la escalinata Atardecer es donde te desvelas de práctica Afuera de la matriz, beceras estáticas El bici es meta, poesía, espera semántica En el cercado del Zipa vas a ser bardo de chicha Sobre esferas metálicas Quiero estar con los míos y música clásica Dime para qué vinimos al mundo Fijadas en or, bebidas en piterna vida después de la muerte Cielo, tierra, viaje plano hasta la esfera celeste Ni mor llega sin avisos, sin prevención Enfoque interior, enturbian espíritus Temporaneas, envolturas del alma Atisbo imágenes invertidas, retratadas en la retina He estado comatoso, gracias a mamá y corazones Que rezan por mi mundo onírico Cromático, pensar en ser tan rico Hacia el ser tan pobre Bombas caen esquinas de narcobarrio Guerra, sustancias, pyro, humanos Mío no es que vaya lento ratón El miedo será quedarme quieto Que el sueño jamás sea una pesadilla Se recoge lo que sembramos Trascendemos a otra realidad Sin buscar conectar agua, paciencia Entre paradigmas, nuestro hogar, vida real Esto es top, es solo un pasaje Hacen besis, tole, diastole Arjontes de luz Tus vibraciones, ni las veces El ave se confusa Sus justificaciones, fuego de los árboles Cruz, dejo en mi test Si no conoces tres Güey en el ozonobus Hoy pega 3-3 Se vive dándole al blues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!